¡Ya! ¡Que comience el juego! ¡Hola mi gente! Nueva entrega, nuevos comentarios y esta vez van a ser sobre el nuevo, nuevo juegazo de moda Fall Guys Ultimate Bacalaut Continuamos con... Juegazo, desarrollado por Mediatonic y publicado por Developer Digital Nos recuerda bastante a los míticos programas de televisión de Ninja Warrior, Grand Prix o Humor Amarillo En paz descanse, el mitiquísimo Chino Kudeiro Y bueno, en resumen, pues una idea de lo más original ¿De qué va la movida? Pues básicamente se juntan como hasta 60 jugadores Tú puedes invitar a tus coleguitas para que te echen una mano durante la partida Y se presentan diferentes etapas que a su vez tienen diferentes escenarios Con las etapas, pues que tenemos Una carrerita, un modo supervivencia Juegos de equipo y luego una gran final Donde te coronas ¡Te coronas! Si entramos en detalle Y comenzamos por ejemplo con el apartado de carreras Podemos encontrar diferentes obstáculos Que nos van a ir puteando como si no hubiera un mañana durante el circuito Y básicamente se clasifican los primeros que lleguen Pues lo mismo de 60, los primeros 40 o 50 Ahora mismo no tengo el dato ni la mente Creo que 47, algo así Si pasamos a la etapa de supervivencia Aquí podemos encontrar diferentes escenarios Donde, bueno, hay que otra vez Vaya, putear a tus compañeros En concreto, tenemos un escenario Un modo de juego super divertido En el que se trata de que tú agarres la colita de otro jugador Y luego pues a él le toca agarrártela a ti Básicamente como en las duchas del Jim y el Jam Si pasamos al modo de juegos por equipos Nos encontramos con diferentes minijuegos Donde se dividirá Si pim pam pam Se dividirá a los jugadores en dos equipos diferentes Y se les pondrá ya A competir a muerte A muerte Solo puede quedar un equipo vivo En esta etapa pues encontraremos el mítico minijuego De jugar un partido de fútbol Pues al estilo los autos locos Que tan de moda también ha estado últimamente Fase final ¿Qué nos podemos encontrar aquí? Pues básicamente los jugadores que han quedado vivitos y coleando De la anterior etapa de juegos por equipos Pues compiten entre ellos a muerte A muerte A ver quién es el último que queda en pie De hecho pues tenemos los típicos modos de último hombre en pie Que hay que pues bajar unos niveles Si te piñas las palmas Cosas así Y luego carreras Carreras Tienes una meta Tienes obstáculos Pues el primero que llegue Gana Pum Coronado de nuevo Pum Coronado, coronado Pam Pim Y ya estaría Hemos llegado en la fase final Fase final Fase final Y aquí está el baño del gancho Por lo tanto ¿Qué opino de De este juego? De esta moda? Pues Cojonudo Tiene Tiene muy buena pinta Sobre todo si tienes amigos Claro, para jugar con ellos Perfecto Si no tienes amigos Pues no también Primero deberías buscarte unos amigos Y una vez tienes a los amigos Pues Fall Guys A tope Es muy divertido Competir con ellos Bueno, tiene la pinta de ser muy divertido No me compro el juego Ehhhh Aquí si destapó la verdad Aquí si destapó la verdad Como iba diciendo Ehh Si queréis que Que próximamente Ehh Un gameplay de verdad En serio Comentando el juego En profundidad Y no por encima Como ahora Pues un buen comentario Ahí en plan, por favor Por favor, no podemos vivir Sin un gameplay con la calidad De las entregas A las que nos tienes acostumbrados Pues venga, pin, 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 comentario Un like también Ya puestos, y si no estás suscrito Es un buen momento para hacerlo Con una suscripción más Pues lo mismo me llega para comprarme el juego Y tirar de gameplay Y ya está Un gameplaycito, mucho mejor que Estar aquí comentando sin más Y eso es todo, amigos Podéis esperar una más que probable Próxima entrega A la vuelta de la esquina Vamos a contar una historia Una historia muy violenta Que debería grabarse los cascos Porque si no estás usando Es verdad, no estoy usando Hola, hola ¿Qué pasa? ¿Qué traemos para hoy? Pues nada Vengo con las manos vacías Y hasta aquí el vídeo Voy a marcar un Wikipedia De la hostia No Inspirado En Wipeout Que no sé qué coño es No has visto nunca Wipeout Es en un programa americano Es que pongo de nariz Aquí abajo Aquí abajo Con el peine a veces puedo hacer ¿Qué nariz estamos grabando? Bueno ¿De qué vas tú? ¿De tu barba? ¿Playero al mic? Sí ¿Queréis un ASMR? ¿Qué es lo que hemos venido aquí? Digo a hacer aquí Oh shit Bueno Fuck Salgo nervioso en el directo Que directo Ey, me hace mucha ilusión veros cabrones Más que nada porque en realidad no os estoy viendo Más que nada porque en realidad no os estoy viendo